Y llegamos hoy, llegó el gran día, compañero, no sabes, no puedo ni hablar, no puedo ni hablar Aquí en Selfiando, hoy es el día, el especial de Halloween El lugar más tétrico de las historias, chicos, si no supieran cuánto hemos caminado para llegar aquí a esta penubre y oscuridad Bueno, y cabe recalcar que nos mandaron a los dos más miedosos acá a un cerro donde solo escucho hojas y cosas extrañas Y escuchamos unas cosas, unos pajaritos Perdón, perdón, pero estoy súper, súper nerviosa, súper nerviosa Pero tengo que contarles que mi compañero Lube se fue a cumplir un reto Se fue a un sótano abandonado Entonces hay que ver el especial de Lube para que vea qué le va a pasar ¿Usted qué cree que le pase? O sea, parece que... Parece que ha pasado de todo realmente, ha pasado de todo Este día ha sido bastante tenebroso para nosotros desde el inicio hasta el fin Y Lube ha sido uno de los... Veamos la nota, chicos, yo creo que tenemos que ver la siguiente nota La producción me está haciendo sufrir, mejor veamos la nota porque yo estoy súper nerviosa El día de hoy estamos en un lugar muy, muy terrorífico Estamos en algún lugar de Guayaquil y la verdad que estamos viendo un terreno bastante fuerte La verdad que yo hace rato estoy viendo por allá algo que me jala la vista No sé precisamente qué es, pero siento la piel ya erizada y recién estamos entrando O sea, para esto, chicos, no estamos solos Estamos varias personas aquí, está producción, acá tenemos a Tommy Pero chicos, no voy a estar completamente solo Estoy con Constantino, que es un especialista en el tema Constantino, cuéntanos un poquito qué es lo que tú haces Perdón, que si no que... No sé, ya estoy comenzando a ver cosas ¿Qué tal? Cuéntame un poquito qué es lo que tú haces Gracias por la invitación aquí acompañándolos Y bueno, en el mundo del medio de comunicación lo conocen como parapsicólogo, ¿no? Evidente, clarividente y bueno, canalizador de energía Ahora los voy a ayudar a guiar, a conocer un poquito más de este lugar Y sobre todo darle muchas prevenciones y seguridad del caso que amerita Según la actividad paranormal que encontremos en este lugar ¿Usted ya ha venido antes por aquí? Sí, una vez hemos venido a grabar con nuestro compañero Felipe Crespo Que estamos nosotros participando en su canal Entonces, a voluntad de él, nos ofreció que vengamos a ayudarlos un poquito a ustedes Entonces, para compartir esta información sobre lo que es actividad paranormal Y realmente evidenciar de que no es nada de ficción Esto es la realidad Efectivamente, sí es la realidad Porque estamos aquí parados Oh, pero ¿quién aparece por aquí? Pensé que ibas a pasar por abajo Isaac también se ha unido a nuestro team el día de hoy Porque ustedes saben que hoy es 31, estamos en Halloween Así que ya se siente, no sé, los murciélagos, las brujas están flotando por ahí ¿Cómo estás, hermano? Te veo maquilladito también Con miedo ¿Estás con miedo? Sí Mira, estamos en la entrada recién, imagínate Y los dos estamos mirando hacia el lado de allá Como va a decir en la salida, entonces ¿Cómo será entrando, brother? Imagínate en la puerta ya por entrar Estamos, ni siquiera estamos adentro Estamos aquí, estamos en las plantitas Estamos afuera Estamos afuera Estamos afuera Así que Pero también tenemos a Alexander Que también es otro especialista en el tema Alexander, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación a ustedes Entonces, bueno, de verdad Siempre le hemos aclarado a todas las personas Que con esto no se juega Hay gente que va curiosamente A hacer cosas innecesarias Primero Segundo, por favor Se le dice a la gente que Cuando uno va a lugares Porque nosotros tenemos experiencia en estos temas Yo como psíquico Como mi compañero parapsicólogo Viviente y clarividente Tenemos la especialidad de poder canalizar energías Sean entes o sean malignos En ciertos lugares puede haber brujería Hechicería Todo lo relacionado con la magia negra Nosotros estamos aquí Para realizar un seguimiento Que dicen que aquí en esta casa Perdón, en estas oficinas Una persona se ahorcó Ahí adentro Vamos a ver ahorita La parte No se puede decir terrorífica Pero sí Emocional para todos los que vayan a ingresar Entonces esa es la idea Dar y conocer a todo el mundo Que por favor Si llegan a ver algo ustedes Por este medio de canal Que nosotros estamos con el canal De Felipe Crespo Si quieren ver algo O si llegan a ver algo Que por favor puedan Escribirles Ahí Dejen sus comentarios Ya sé que allá Hace rato Estaba la mujer a este lado Y ahora centro A la parte de allá Que ahorita la estaba mirando Lo que pasa es que Bueno efectivamente chicos Eso les decía Yo estaba mirando Mientras hablaba con él Se movió Bueno Lo que acaba de pasar Es que estaba por allá Y creo que ya cambió de posición Y está efectivamente por el lado Que vamos a entrar ¿En qué posición estaba en ese momento? Está hacia nuestro lado derecho Ahora está Que está delante de nosotros ¿Qué posición cambió? Está ahí Bueno entonces ¿Qué? Vamos a entrar de una vez ¿No? Antes de Tenemos que hacer Algún tipo de oración Prepararnos para algo Porque esto es totalmente nuevo Para nosotros Y justo hablando de oración Comienza a correr el aire ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguna No sé Recomendación que nos dé? Se le aclara a la gente Que por favor Cero miedo Téngale miedo más a los vivos Que a los muertos Tratar de De ingresar Normalmente Pidiendo permiso No entrando a lo brusco Porque siempre la gente entra Si hay o no hay Que por favor se invoquen O que hagan Entonces por eso suceden muchas cosas Pues debemos tocar la puerta Antes de entrar Lo paranormal existe Pero es bueno que todo el mundo Sea escéptico Porque de eso se trata De que la gente sea escéptica Para que Dicen algunos que no creen Pero sí suceden cosas paranormales Ahorita voy a ingresar Con mi compañero que está aquí Vamos los dos Sin luz, sin cámara Y nada Vamos a ingresar hasta el fondo Para que él verifique el sitio Y volvemos y salimos Y de ahí le cuenta Si existe o no existe O si hay o no hay Una consulta Cuando tú estás así Tranquilito Y de repente La piel comienza a ponerse De gallina Es como que Lo que pasa es que Por medio de los orbes Es que siempre En todo lado va a haber orbes Orbes son Para la gente que no sabe Es en las fotografías Esas cositas Sí, son una especie De energía Sí, de burbuja Se puede decir Pero son orbes Que se chocan De un momento a otro Cuando hay energía negativa Entonces vamos a ingresar Con mi compañero Constantino Que está ahí Al lado de ustedes Para canalizar primero Y después Si entran ustedes Una última pregunta ¿El hecho de que estemos así Tiene que ver algo O no sé si Uy, me hicieron dormir No sé si No sé si El hecho de que estemos así Como que influye En algo Espérate ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Te hicieron algo? ¿Qué pasó? Sentí como que Si te empujaron Entremos 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 ¿Qué? Entremos 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 ¿Por qué? Dinos que estoy yo acá Por eso le digo Yo me puedo ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay muchos Sí, es que hay muchos Hay muchos Hay muchos ¿Qué cosa? Hay muchos ahí ¿Por qué dices que hay muchos? ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí Yo también estoy viendo Yo no puedo Yo me estoy miedo Andrés Y mira el video de Lue Lo que está pasando O sea Lue existe en un lugar Súper, súper tátrico Donde pasan cosas paranormales Que incluso su compañera Se está sintiendo mal O sea Si nosotros estamos aquí Oscuras Lue está Pero en la penumbra Total realmente Oiga compañero Pero yo le tengo que decir algo Esto de las energías Y cuando una persona Se siente mal Es real Es real Porque yo en el caso Yo tuve una experiencia Mucho atrás Que más adelante Se las cuento Pero yo sí tengo A mi hijo Que él puede sentir Perdón ya La producción Es muy malo conmigo Que él puede sentir energías O sea Cosas malas Sí, sí Las energías son reales Hay personas que pueden sentir eso Y creo que es un don Así es Pero Cuéntanos Cuéntanos un poco No, o sea Realmente Cuando entramos aquí Este bosque abandonado Realmente ha sido Bastante Bastante tenebroso Si sentimos un poco De malas energías Podemos decir El viento El aire Y todo Realmente ha sido Bastante tétrico Toda esta situación Pero más caótico Creo que lo está viviendo Lue allá adentro Viste Vieron como a la chica Le empezó a abrir la cabeza No sé Realmente está un poco Un poco conflictivo Creo que la situación Es lo único bueno De este lugar Miren Esa vista Allá atrás Miren Es lo único bueno Lo más hermoso Creo que es lo que Lo que nos da paz Bueno, pero ¿qué te ha pasado? Cuéntanos un poquito ¿Qué te ha pasado a ti? De cosas normales O sea, te cuento que A mí realmente No hace mucho Fue realmente A inicios de De lo que volvimos De la pandemia En un lugar En donde yo estaba trabajando Realmente Siempre la típica Mala historia De que hay espíritus 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 Pero realmente A nosotros nunca Nos había pasado Absolutamente nada Créeme que un día Estuve un domingo Trabajando Y misteriosamente Sentí como Me abrieron La puerta De la oficina No había Absolutamente Nadie Nadie más que yo Y la persona De seguridad Abajo Y sentí claramente Como alguien Me abrió la puerta Realmente lo único Que hice fue Le puse más Le puse más volumen A A A la música Porque estaba con Con equipo de sonido Prendido Y le dije Vete Y no me molestes Y realmente Creo que habrá sido eso Pero fue como Una voz enérgica Que realmente Me dejó Así es Siempre dicen Que Siempre dicen Que cuando Les habla suerte Este Que algo está pasando Esta postproducción Hay algo por ahí Que se está moviendo Se escucha como que caminaron Ajá Se escucha como que caminaron Bueno Angisita No sé Yo creo que tienen que poner Mucho Pipi Sí Va Va No No Yo creo que nos vamos Al segundo bloque Nos vamos a seguir La segunda parte Veamos en estos momentos Y seguimos aquí En directo Con ustedes Vamos a entrar a la casa Antes de entrar a cada sector Siempre se dice Con permiso Voy a pasar O sea Por favor Así que Hay que ser educados Para que Sean igual Con nosotros Vamos a entrar Con permiso Con permiso A ver No te vayas tan rápido Espérate Supuestamente 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 Contan la historia Que aquí en estas Bodegas abandonadas Se ahorcó una persona Vamos a verificar Voy a colocar unos puntos estratégicos Y a mirar Si nos podemos comunicar Con la persona Es insoportable Por lo menos yo No sé si ustedes También lo sienten Pero La sensación de respirar Es cada vez Como que más complicada Y la cabeza Como que Te Alguien ha dejado Su usuario En Instagram Para que lo sigan Arroba Por favor Para que lo sigan Harold dice Harold Harold No Tone cuidado Para las personas Que son Que son miosas Párenme Hola Niñas Las personas Que son miosas Por favor Aquí Ya se puso tenso Aquí ya saben Que Más de uno viene Como con ganas De burlarse Luego como ganas Entonces Ojo con eso ¿Qué es el barco? 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 ¿Y eso dónde está? ¿Cuál? ¿Se acerce cuando me toquen ahí? ¿No pasa? ¿No pasa? ¿No pasa? ¿No pasa? ¿Cómo le va? ¿Dónde? Yo lo veo ¿Nada? ¿Nada? No, le duele Hasta el Se siente Se siente Se siente Se siente Se siente Se siente Está dando Te tocarte ¿Eh? Está dando Te tocarte ¿Eh? 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 ¿Para pares la luz? Buena la luz Por favor ¿Qué? ¿Prenda? No pares la luz No pares la luz Por favor No prenda No prenda Es 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 ¿La parte ¿De qué? Una bodega Que está totalmente sellada Y la otra parte También está sellada ¿Eso es lo raro de aquí? Se te quedaron a entrar Y no salieron Y ambas lugares Están sellados Y no se puede entrar por ninguno Hasta bodega Algo misterioso Que tienen oculto Que no haya podido Nunca pasar Hasta ahora No Esto es Moderno Que quiere decir que es antiguo Es moderno Se nota más o menos Por la Por la Por el cemento Y todo que ha sido reciente Claro Porque se ve Material nuevo Digamos así en teoría Porque si es un material viejo Se notaría la corrosión O el desgaste Pero no es así Bueno Ahorita vamos a seguir A otra parte de la casa Esta casa Por lo que vemos Es una zona oficina Son bastante grandes Aquí vamos a apagar las luces Puedo ponerle el micrófono Música 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 Solamente estamos bien Visitas No vamos a molestar a nadie A todos los habitantes De este lugar Música 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 Nos toquen Y queremos Verlos Nada más, pero no nosotros, estamos de visita en este lugar, ¿sí? Se les pide con mucha amabilidad a todos los seres que viven en este lugar. Quieren hablar, pueden hacerlo, sin tocarlo. Acabo de sentir como un frío, como un vientecito. ¿Ustedes también han sentido, no? ¿Qué pasó? ¿Tú has visto cuando juegan a las escondidas? Claro, como que se asoman y se esconden. No era nadie, ¿sabes? Porque yo hice esta movida y se vio la sombra, así. Y volví y... no, no. Ay, hijo madre. Bueno, hay que estar tranquilos nada más. Tranquilos y... y bueno. Bueno, ahorita vamos a prender una vela y nos va a explicar Constantino, ¿para qué sirve? Ya, lo van a... este... Alexander va a prender una vela y va a llamar a un espíritu para que la apague. Y esa es una manifestación de que algo está habitando aquí. Eso es una evidencia, nada más. Ok, como que va a soplar y se va a apagar la vela. No es ningún ritual, ni nada por el estilo, ningún abrir portales. Simplemente es que si el espíritu está por aquí divagando, simplemente no le va a gustar el calor de la vela y lo va a apagar. Como un experimento. A ver, vamos a... Vamos a probar. A ver, tenemos que ya, chicos, apagar las luces. Tranquilos. No, todavía no apague. Todavía no apague. ¿Quién tiene las luces, por favor? A ver. Estamos ahí, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. ¿Cuánto, qué hora vamos ya? 12 y 15. Bueno, ya son las 2 y 5. Ya son las 2 y 5, chicos. Y ya están terminando de acomodar la vela. Estamos todos reunidos aquí en costados, tranquilos. Se siente igual el ambiente bastante pesado. Por momentos corre... Ahorita justamente yo sentí un... Como un... Un ventarrón helado, exactamente. Sí, eso es normal. Porque aparte que estamos en un aislamiento, como bodega, y no entra viento. Si ven que todo está sellado. Ventanas, paredes, todo está sellado. ¿Qué, Alexandra? ¿Viste algo? La mujer que se asomó ahí. Ah, la que dijo justo Isaac. Sí, la mujer. Pero, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué significa que ella se asome? Que la estamos molestando, se siente enojada. ¿No le gusta nuestra presencia? Sí, es un espíritu que anda ambulando. ¿Qué es lo que se asome? ¿Hasta la mala de luces? ¿Ahora? ¿Tú? ¿Ah? Sí, sí. Un momento. Permiso. Cada lugar se siente más pesado que el anterior. ¿Qué quiere decir? de que hay más concentración de espíritus o entidades, por eso que se siente el aire más pesado, más denso el oxígeno y baja la temperatura, se supone que aquí no hay frío y debe estar muy caliente y no es así. Justamente, de repente no soy el único que ha sentido eso, ya se siente más la presión y se siente una presión en la cabeza también como que incomoda. ¿Siente presión? Sí, pero siento algo como que se me, no sé, señales en esta parte. ¿Algo de un significado? Aquí es la corriente de, como estamos en un lugar abandonado, lleno de energía negativa, entonces ella siente esa presión, entonces simplemente son presiones, mientras tanto esté, digamos, consciente y mantiense entonces fuerte, no se va a conectar con ninguna entidad. O sea, ¿quieres decir que la energía que está ahorita es mala, maligna? Claro, así es, entonces está conectada con los espíritus que habitan aquí, entonces es su hábitat, entramos en su hábitat de ellos, mientras este lugar no sea poblado o dándole vida a las personas que hagan oficio en este lugar. ¿Ya? Ok, bueno, entonces. ¿Lo sentiste? Aquí estaba. Lo sentí, lo sentí. Lo pasó, pasó. Sí, sí, pasó, pasó. Pasó por nuestro costado. No pasa nada aquí. Bueno, acabamos de sentir todos que ha pasado como un flash, ¿no? Bueno, con permiso, con permiso. Se siente bastante pesado y bastante denso el ambiente, wow. Uff. No, respira, no, tranquilo. Luz. Vamos para allá. Vamos chicos, hay que matar a nosotros. Bueno, estamos prendiendo más velas alrededor de toda la casa para que, por toda la oficina, estamos prendiendo para que se manifiesten, para ver si este... Por aquí. Uy. Permiso. Uy. Oye, pero acá se siente frío. Tranquilos. Tranquilos. ¿Qué cosa estaba ahí? Por favor, tranquilos. Uff. 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 Almost. Bueno, estamos en una zona bastante densa acá supuestamente hay duendes por lo que nos dicen... ¿Cómo decirles? Hemos pasado de un lugar caliente donde se sentia super tenso, super denso la forma de respirar y ahora estamos... Ahora estamos en un lugar... La canción de Mucelaguito Esta zona hay duendes Isaac, no sé si tú también lo sientes Pero siento el ambiente ya como frío Pero igual como una presión en la cabeza Ah sí, hace un momento se sentía así Hace un momento se sentía así Como que te presionaba en la cabeza ¿Sabes qué? Yo creo que es el momento Como que ya te vas acostumbrando No sé si es No sé, pero cuando yo recién ingresé Sentía que me faltaba el oxígeno Sentía que me estaban Sentía que me estaban presionando en la cabeza Pero ahora en cambio Desde que vi esa borrita Como que siento más relajado ¿Sabes? Sí, yo no me siento así Alex, la zona donde hemos estado ahorita Es una de las zonas de las bodegas Por así me indicas, ¿verdad? Y supuestamente Acá el ambiente es Uno de los ambientes Donde se siente más pesado La oficina Sí Pero entonces ahorita Lo que estamos haciendo es Por medio de la luz Vamos a apagar ahorita Todas las luces Y nos vamos a guiar Por a través de las velas Al finalizar Estamos dejando primero Ahorita las velas Por toda la oficina Y luego vamos a apagar las luces Y nos vamos a guiar Por el camino De las velas Dicen de que supuestamente se apaga Me está como que me cuesta No sé Me siento muy cargado Y la cabeza me aprieta No sé Me duele A ver, vamos ¿A dónde nos estás llevando ahorita? ¿Qué por aquí no habías llevado? Nosotros no entramos Por ese sitio No Es nuevo Es nuevo Hay un portal abierto ahí Sí, estaba mirando Bueno Según Según los chicos No han entrado nunca Uy, mira Mira todo eso Lo que hay allá Es como Como puertas a otros lugares De verdad chicos Nunca habían entrado por acá Este es el último pedazo Que Que circula Todo el pasaje Donde se ve la mujer Que nosotros estamos mirando Pero este nunca había venido ¿Cierto que no? Esta es la parte de acá Prácticamente La afuera Pero por dentro Que pasa que esto es puro laberinto Ustedes entran por aquí Y salen por allá Si usted ve Mire Eso es como si fuera sangre Es sangre No es como si fuera Es sangre ¿Dónde? ¿La pared? La mancha ¿Todo eso? Todo eso A ver No, no, no ¿Todo eso es sangre? ¿Es sangre? Pueden ser que hayan hecho Algunos rituales Porque Con eso Siempre se han hecho así Cuando pegan La sangre hacia la pared Son rituales Son Son invocaciones A lo desconocido ¿Qué tipo de rituales Podrían ser? ¿Cuáles son los más comunes? Los más comunes Pueden ser Esto Los que siempre Mandan a todos lados Bueno Cuando son No me acuerdo El nombre específico Que se le dice Pero Es como usted Abrió un portal ¿Sí? Los abren los portales A través Para poder De por ejemplo Que usted le pueden hacer Brujería fácilmente Con solo mirarlo Con su foto Con la masticada De un chicle Con el pitillo Cuando usted Suelve la gaseosa Con todas esas bodas Lo pueden hacer Entonces aquí lo que hicieron Fue un sacrificio O sea Tal vez mataron Algún animal o algo Y restregaron la sangre Para poder Vincularse A los rituales Que terrible Se escuchó algo ahí Al fondo ¿Cómo? Apaga 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 ¿Qué es eso? Apaga ¿Qué? Bueno Estamos esperando aquí A los muchachos Ellos se están moviendo Pero ¿Qué fue lo que pasó Hace un momento contigo? Yo vi una carita De un niño Un bebé Como con fetas ¿En el momento En que estábamos Buscando la adulta Ahí en la cámara Se enfocó en la cámara Entonces Estoy tranquila Pero nosotros Estamos escuchando También sonidos Por el techo Como piedras Como que se está moviendo Cuando por momentos Se siente un aire frío Siento mucho frío aquí Estamos comenzando a sentir Un aire Bueno Bueno Estamos caminando ahorita Por los pasillos Estamos viendo Todas las velitas Todavía Son una campana Son una campana Son una campana ¿Verdad? Bueno Yo ni siquiera he traído Mi teléfono Bueno Si hay alguien presente Por favor Que apaguen Las velas Que se manifiesten Que toquen el techo O que hagan algún ruido O simplemente apaguen las velas Las soplen O las tiren Lo que ustedes quieran Nosotros no queremos Incomodarlos No venimos a A fastidiar Simplemente queremos Captarlos Conocerlos Y verlos Nada más Así que vamos a apagar Las luces chicos Vamos a escuchar ruidos Oílo 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 Ahí Ahí atrás Ahí atrás Sería alguien presente Camine Corra Uy Uy Me tocó Me tocó Me fuiste tú Me sube No es eso Ahí acercándose Uy Me escucharon Uy 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 no 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 Comenzó a ser ruido Comenzó a manifestarse Chicos ha comenzado a sonar Niña Vente 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 hasta acá Las velas Se comienzan A mover Pero las de ahí Ya se mueven Estaban para escucharte Estaban para escucharte ¿Quién eres? ¿Hay alguien acá? Con un gesto Para saber que ustedes están acá solamente golpea la pared Así ¿Hay alguien acá? Ahí se escuchó algo ¿Cómo? 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 ¿Sí otra vez? ¿Pero no está ahí también? Está ahí Al frente de nosotros ¿Cómo? Júntese chicos Júntese Júntese Vamos Quiere salir normal Porque Quiere incorporarse a uno de nosotros Entonces Quiere incorporarse a uno de nosotros Está hablando de ella Al rincón Está hablando de ella Venga hasta acá Salgamos porque Es que ya están miedos Esperamos Entonces evitémonos de problema ¿Tenemos que irnos de ella? ¿Pero qué ¿Qué es lo que pasó? Sea lo que sea La verdad que no me gustó Oye pero Se esconde ahí atrás también No No reté No reté No retén No retén No retén Chicos son 10 para las 3 de la mañana Tuvimos que abandonar el lugar Porque al parecer Creo que ya nos estaban Se estaban manifestando demasiado Estaba sonando como si hubiera objetos Como si estuvieran moviendo mesas, sillas Se escuchaba sonidos, nos dijeron hola Y lo que nos estaba explicando Alex también Era de que Creo que quería manifestarse en alguien Por eso tuvimos que abandonar el lugar rápido Ni siquiera sé el por qué Hemos salido tan rápido Ni siquiera hemos podido voltear a mirar atrás Así que quiero saber qué es lo que ha pasado Porque la verdad que Bueno, hay que salir de aquí Alex, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvimos que abandonar la casa tan rápido? Bueno, la oficina Nosotros Más que todo que yo estaba ahí Mientras que mi compañero Constantino tenía las dos mujeres Porque una de ellas estaba pánica Como usted ve La otra está mejor Hemos dicho Más asustada que el carajo Pero sí vi Y percaté que nos encerraron En las dos partes Ni podíanos ni para un lado Ni para otro Porque a este lado Se escuchó la voz de una mujer Que me decía Ven Al otro lado Que era la voz de una niña Que decía Hola Que yo creo que más de uno Los escucharon Y aparte de eso Ahí adentro Ahí es una mujer mala Que es una bruja Que quiere estar ahí Postrada En esas oficinas abandonadas Entonces ¿Por qué lo hice salir? Porque Tras de que ellas son miedosas Como usted la ven Miren Las compañeras Están bastante palios Entonces Una de las cosas Se podía incorporar En alguien de ellos O en alguien de nosotros Entonces Si había que combatir Mi compañero tenía que soltar A ellas dos Pero no podía hacer nada Porque Miren como lo tienen Es que miren Lo tienen crucificado Pero bien Que no quiere También Habla Lo suyo Papi Lo que pasa es que Mi compañero Lo que hace es Con el aura A él Protegerlas Para que no le pase nada Entonces Mientras que él hacía eso Yo los ponía a ustedes Pero Es mucho la energía Que yo me agoto Para ustedes Son dos Son cuatro Entonces No, no, no ¿Estás llamando? Había algo Había algo Allá Ven Escuché Yo escuché Dije falto yo ¿Falto yo? ¿O ven? Ven No, falto yo Dijo un espíritu Falto yo Por eso volteé yo A mirar Falto yo Dijo Ya están todos Por eso yo dije Son dos, cuatro Hijo Falta yo Sí ¿Quién? ¿A quién se refería? Estaba atrás De ti Estaba atrás Porque yo sabía algo Cuando yo pronuncié Cuando yo pronuncié Que yo agarraba Cuatro personas Con energías Escuchamos decir Falto yo Bueno Ahí viene lo bueno La hora de las tres Que es la hora La hora pico De las almas Nos quedamos Hasta las tres Y diez Y nos vamos Cuando estaba Cuando estaba Protegiendo a las chicas De la energía negativa Del lugar La bruja Se me acerca Un espíritu De una bruja Y me dice ¿Qué hacemos aquí? Y yo no me digo Solamente estamos tranquilos Viendo el lugar Y ella me dice No, esto es mío Esto es mío Entonces ella quería Como que Estábamos ofendiendo Su territorio Entonces yo le decía Sí Yo estaba tratando De ver Cómo llegó aquí Pero ella Es como que Este lugar Siempre ha sido Sagrado Para ella O ella siempre Venía a hacer rituales Hasta que hicieron La construcción Y como que Ella quiere Apoderarse del lugar También Entonces Manipulaba el lugar La energía Y todo lo demás Y ella controla Ciertos espíritus También O sea No es que los espíritus Están sueltos Porque sí Sino ella los controla Ella tiene un movimiento Cuenta Es como dijo la niña Dijo mamá ¿Verdad? Sí Yo ahorita escuché Ahorita que estabas hablando Algo dijo Ajá O mamá Algo así ¿Sabes lo que yo escuché? Bueno no O sea Escuché Amor No No Mamá te lo digo a ti Yo escuché Amor No Yo ahorita aquí Como aquí O sea que quiere que usted O sea que le haga el amor También lo que vaya usted Que le haga el amor ¿Se enamoré de ti? No ¿Qué va a ser? Escuché Amor Así pero Pero por la oreja Por aquí Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Es posible Que los tengamos Aquí Justo aquí Detrás de nosotros Detrás de nosotros Pero si se supone Que ellos pertenecen allá No Los espíritus Pueden ambular Para donde quiera Ellos son libres De poder caminar Eh Puede ser como Especie De Nubes Para poderlo decir así Para darle un entendimiento Ellos pueden viajar De un lugar a otro Me pueden pegar Y yo llevármelo No No porque usted O sea una larva espiritual Nunca la va a llevar Porque ellos Se alimentan a través de su miedo Usted no tiene miedo Solamente en curiosidad Porque si le digo miedo Entonces la dejo allá sola Adentro Y no salga Usted tiene miedo No No tengo miedo Pero que es lo que O sea todo el camino Ha estado prácticamente Tapado de los ojos Escondida Que fue lo que sentiste Lo que pasa es que Todo el frío Helado en mis piernas Y a cada rato Me tocaban el cabello Esta parte de aquí Y en esta parte de aquí también Entonces obviamente Obviamente Deja de Algo así Algo así Entonces Es obvio Que me va a dar miedo Pero Creo que fue Isaac Agárralo de acá Dime tu nombre Dime tu nombre Vamos a hablar tranquilamente Dime tu nombre ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué no me lo retiran? Dime tu nombre ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Háblame ¿Cómo es tu nombre? Tranquilamente Vamos a hablar ¿Cómo es tu nombre? ¿Por qué estás incorporado? ¿Quién te dijo Que te incorporaron? Dime ¿Cómo es tu nombre? Tranquilo Yo te voy a ayudar ¿Por qué llegaste de acá? Dime ¿Eres mujer? ¿O eres hombre? Dame tu nombre ¿Me vas a decir tu nombre? ¿O te saco a perder? No vas a hacer nada Deme tu nombre Que te va a ayudar ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Deme tu nombre Uno ¿Me vas a decir? Te voy a canalizar Uno ¿Me vas a decir? ¿Me vas a canalizar? Dos ¿Me quieres? ¿Por qué estás acá metido? Dime 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 ¿O te saco? Uno Dos Te vas Llámame a Felipe A Constantino Hágame el favor ¿Quién? ¿Dime quién? Dime ¿Quién te tiene? ¿Esa persona que veo? ¿Sí? ¿La persona que veo allá? ¿Sí la veo? Ahí viene ¿Esa es la persona? ¿La curro? ¿Sí? ¿Te me vas de acá? ¿Te me vas? Suerte Suerte No vayas a llorar ¿Por qué estoy de llorar? ¿Qué te hicieron la vida pasada? Dime ¿Qué te hicieron? Dime Hable ¿Quiere que sea esa persona acá? ¿El que está de frente a suyo? Mírelo Mírela a la persona que está de frente a suyo Mírelo Aquí De él Frente tuyo Frente Él ¿Quiere que sea él ahí? Él ¿Por qué llegaste al cuerpo del compañero? Dime No quiere decirme nada Hable tranquilamente que yo ya lo corré Hábleme Hábleme ¿Está bien la Constantino? Te escucho Hábleme ¿Qué pasa? ¿Por qué no sabe? Se le incorporó una materia ¿Ya? ¿Cómo se llama? No sabe ¿Qué quiere mover? Ya contate Hoy te llevo a juicio final No te pongas No te pongas No te pongas Lo dejas Y Si usted quiere hablar Lo voy a poner a hablar Y si no mi compañero lo va a sacar ¿Qué quiere? ¿Vájala? ¿Vas a hablar? No vas a hablar ¿No? ¿Qué? Es que esta es la persona El movimiento Ahí va al portal de la luz Y ahora fui subiendo Te dio la oportunidad para que hablaras Chao Te beso Ya ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo dar esto en ti? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, no, mírame Ahora conversame Tu dolor Para poder te ayudar Yo sé que tienes mucho dolor Y necesitas mucho amor Y es la oportunidad para aliviarte Yo sé que buscas a tu esposa Pero yo sé dónde está ella ¿Quieres decir dónde está ella? ¿Quieres decir dónde está ella? Muy bien Dice un nombre para poderla conectar con ella Dime su nombre para poderla conectar con ella ¿Cómo se llama ella? ¿Sabes decirle nomás su nombre? Con mucha confianza, te voy a ayudar Victoria Ok Vamos a buscar a Victoria Ya la vi dónde está Te voy a transportar donde ella Y dale mucho amor ¿Ok? Así Amala como sea ¿Listo? Cierra los ojos Pero cierra los ojos No te va a doler Pero cierra los ojos Buen viaje Despierta Con mucha calma Respira ¿Cómo te sientes? Asustado ¿Qué le pasó? ¿Estás muy bien? O sea No me puedo mover Ok Vale Pero ya te sientes tranquilo ¿Ya? No, sí, tranquilo No, no Es la energía negativa Bueno, ya le quito la energía Sí, sí, sí Bueno y regresamos más Y si viste en el especial que está nuestro compañero Lue ¿Cómo la está sufriendo? Créame Esto no es mentira Es real Ellos pusieron esas velas Y como nuestro compañero se sintió mal Lue en este momento está desmayado Está desmayado chicos Es en serio Realmente Todo lo que está pasando No es nada fingido Todo es 100% real Y yo creo que Que la persona que nos está acompañando Es una especialista en esto Tiene esto de las energías y todo Y vamos a ver Vamos a ver qué le pasa a Lue En realidad yo sí tengo mucho miedo Mucho miedo Mucho miedo Porque yo viví algo así Puedo entender quizás un poco a Lue Porque yo hace mucho tiempo Yo viajé hace muchos años a montaña Y yo iba viajando con un grupo de amigas Y de pronto cuando tú vas en el carro Te da las ganas de ir al baño Entonces en plena carretera nos paramos Y fuimos a hacer pipi Y nos bajamos tres mujeres Nos bajamos todos Estábamos en el monte Y de pronto yo me aconclillo A hacer mi necesidad Y cuando de pronto siento Compañero así Pero un manotón así ¡Bum! En la espalda Pero así súper fuerte Entonces yo le digo a mi compañera ¿Tú me pegaste? Y me dice No yo no te he pegado Le digo a la otra Le digo ¿Tú me pegaste? Y no yo no te he pegado Estás loca Bueno al fin y al cabo En ese rato yo sentí algo muy helado Pero pensaba que era el frío Como está haciendo frío aquí Y me trepa el carro Y a lo que llegué a montaña Me comencé a sentir muy mal Al siguiente día O sea me regresé de montaña Al siguiente día Llego a mi casa Y yo quería dormir Pasé tres días sin dormir ¿Por qué? Porque escuchaba voces Que me decían Ayúdame No me dejes Escuchaba gritos Escuchaba cosas extrañas En mi mente En mis oídos Y comencé a ver personas Vivencias Como que yo Soñaba Sí Soñaba Cosas que yo nunca había vivido Veía personas que yo nunca había conocido Entonces Como pasé tres noches Con unas ojeras hasta acá Sin dormir Me trajeron a una persona De estas que Yo no soy tan creyente Pero ahora sí te puedo decir que sí Y dijeron que Cuando hay En las carreteras Hay muchas almas Por los accidentes Que se quedan vagando Entonces Fue una alma Que no quiso abandonar La tierra Y me preguntaron Si En el momento que yo me bajé a hacer pipí Hubo algún accidente Más adelante Y yo sí me acuerdo Que hubo un accidente Siquiera un kilómetro Más adelante Entonces Esa fue mi experiencia Me tuvieron que curar Como cinco días Yo creo que al tercer día Pude dormir Como una persona normal Después de tantas curaciones Pero yo sí Sí creo O sea que sí existen Estas cosas De las De las almas Que andan vagando Y no quieren abandonar Y un fiel ejemplo Es lo que está pasando Con Lue O sea realmente Vamos a A la siguiente etapa 3 y 5 de la mañana La verdad es que estoy Un poquito nonadado Y un poquito impactado Porque la verdad es que Lue ha sido Atacado Por un ente Se decía que había aquí En este Se decía que había aquí En este lugar Había un hombre Había una señora Y niños Eso es lo que habían escuchado Hace un momento De un momento a otro Lue estaba hablando Y se quedó callado Se quedó callado Y simplemente comenzó Y automáticamente Uno de los chicos Supuso que Bueno no supuso Automáticamente Dijo Que se le había Un ente Había gobernado Su ser Dijo hasta el nombre Yo pensé que iba a ser mentira Pero Es increíble Porque hasta el nombre De la esposa Lo dijo Dijo Victoria Eso quiere decir Que si Realmente Ahora Tendríamos que preguntarle A Lue Lo que realmente Sintió Desde el momento En que No sé Se le metió ese ente Porque fue algo increíble La verdad es que Primera vez en mi vida Veo este tipo de cosas Primera vez En mi vida Que Palpo Esta situación Ahora Lue Está siendo atendido Por los chicos Lo podemos ver Que está en la parte De ahí abajo Está tratando de alzar Los pies Las piernas Porque decía Que sentía bloques Hasta Llegó un momento En el que Pensé que era una broma Que estaba haciendo Perdón Pero es real Y es verdad Una de las cosas Que dice mi mamá Es que El mundo espiritual Es Tan real Como el que nosotros Podemos palpar Como la vida humana Como lo real Que estamos aquí Es mucho más real Y con ese tipo de cosas Hay que tener muchísimo cuidado Ahora Lue Ha sido atocado ¿Por qué? ¿Con qué sentido? Creo que Se aprovechó Del que estaba más débil No sé Tendría que preguntarle Realmente a Lue Lo que pasó Y cómo se siente En este momento Porque hasta hace un momento Ten cuidado Cuidado Te vas a caer ahí Hasta hace un momento Él estaba Estaba en shock Porque usted se quedaba mirándolo Yo le decía Es él Usted se quedaba mirándolo Después fue Ah no Primero fue a usted Después fue a él Y por último Lo miró a él Cuando yo le dije A mi compañero Pilas Agarralo Por segunda vez Ya no eras tú Era el lente Que yo estaba buscando Que era el oscuro Fue cuando yo le dije Agarralo Apriétemelo a usted Porque usted La expulsación Lo voy a hacer así Donde yo no le diga Que llame a Constantino Créeme Que se incorpora más Y nos manda a volar a todos ¿Cómo que los manda a volar? O sea De la energía sale Nos zumba a todos Yo estuviera aquí Tirado abajo Con este de aquí abajo Él se hubiera salido a correr Y usted hasta Se hubiera tirado con nosotros ¿En serio? ¿Quería acabar con nosotros? ¿Algo así? No O sea Comunicarnos Pero entonces Lo que quería era Él quería hablar Pero no podía Porque la bruja Que tenía ahí Lo tenía atado Por eso yo le decía ¿Usted ve la persona? El lente Me dijo que sí Que veía Entonces yo dije Se me va Se me va Y fue cuando Llegó el compañero Y usted lo volquió Mirar feo a él Y fue cuando yo le dije Que llamara rápido a Constantino Y ya Y eso fue lo que pasó Ahí fue cuando usted se bloqueó Se le puso Este hombre está Primera vez en la vida Que le tiene miedo a usted Primera vez Se lo aseguro Este hombre nunca Créame que esta noche No va a poder dormir Este hombre Con lo que usted acabó de ver Porque él pensó Que era broma Pensó que usted Estaba haciendo la broma Entonces ¿Qué pasó? Cuando vio que usted Era muy sensible Entonces se incorporó Todo lo que se incorporó No se quiso oír Pero le decía No te voy a castigar Porque quiero saber Quién eres Me dijo No puedo Porque ahí estaba La persona El espíritu Entonces ¿Qué yo hice? Alejarlo Fue cuando usted me dijo Está allá Preguntar ¿Cómo está el lugar Tú en este momento? ¿Te sientes bien? ¿Te acuerdas De lo que pasó Allá arriba? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes triste? Si mal no me equivoco No, estoy cansado O sea Agotado No podía mover Te lo juro por Dios Que no podía moverme No podía O sea Sentía Como si Tuviera Un saco de arena En cada pie Entonces no podía Ni levantarlo Sentía los brazos Así como caídos Nada más ¿Te acuerdas de todo Lo que dijiste? ¿Todo lo que pasó? Sí ¿Te acuerdas de todo? De las miradas Y todas esas cuestiones Sí ¿Y ahora qué? No 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 sentía Que yo lo estaba O sea No sentía Que yo lo estaba Haciendo Porque O sea Más bien Tú sentías Que lo hacías Pero que no eras tú Exactamente Otra Otra O sea Sabías lo que estaba pasando Pero no eras tú No podía controlarlo Esa es la palabra No podía controlarlo Simplemente La cabeza Me 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 indicaba Ver hacia un lado Y De la nada Me jalaba la vista Hacia otro Y Y no podía Moverme Simplemente Y Prácticamente Como Modo Modo Cuando me viste a mí No sé por qué Te quedé viendo Así Que vamos a cerrar La noche por hoy Fue suficiente No es un juego Obviamente Y Y nada Nos vemos en otro episodio Bueno Bueno nos despedimos en este especial de Halloween Que no es tan especial Que es terrorífico Esta moca de café Los despide Porque ya me quiero ir de este lugar Porque no me siento bien Y también les dejo Que se despida mi compañero Brownie Porque ya no soporto estar aquí Chao Nos vemos la siguiente semana más Con Selfieando Chicos Un gustazo Haber estado con ustedes Y compartir este momento único Aquí Directamente Todo con el amor del mundo Este Brownie se despide Y muchos éxitos Y que les vaya súper bien Y que tengan una terrorífica noche Somos TV Cable Canal 15 En SD Y además 709 En High Definition Y para el mundo A través de nuestra plataforma digital www.vitotveo.com Slash TV